Buen día, ¿cómo están? Buen día a todos, a todas, a todes, buen día, buen día de corazón, buen día más que nunca, buen día, aunque la lluvia y la alegría de la mañana no digan lo contrario. Buen día, pasé días muy difíciles, quizás el último año ha sido uno de los más difíciles de mi vida, perseguido, injustamente encarcelado. Tuve que padecer la muerte de mi mamá y ahora el coronavirus, positivo. La verdad es como una gripe durísima, con un dolor en la espalda que parece que la espalda se te va a partir al medio. Y tuve la enorme suerte, el enorme privilegio de que no me afectó los pulmones. Es un momento muy duro, estuve nueve días internado en situaciones muy duras. Afortunadamente no me afectó los pulmones, no necesité plasma, no me entubaron, y pude salir adelante y estar acá con ustedes. En el medio pasaron cosas terribles. Miren, hay manipuladores de todo tipo en este momento en la comunicación en la Argentina. Ya vayas a una clínica o a un hospital público, el tratamiento para el coronavirus es exactamente el mismo. ¿Sabes cuál es? Paracetamol cada ocho horas, que te alivie un poco el dolor, un poco el dolor, nada más. Entonces podés ir a una clínica o a un hospital público y el tratamiento es el mismo, paracetamol cada ocho horas. Con una ventaja, que si la enfermedad te toma los pulmones, el plasma solo lo tenés en los hospitales públicos. Las clínicas privadas no tienen plasma. Fueron días muy duros, donde el poder me hizo la peor de todas las operaciones. El jueves de la semana pasada, salieron en cadena a operar, inclusive un cable en el INCOBAE, de que no había muerto. ¿Cómo? Sí, sí, lo que vos escuchaste, había muerto. Al otro día, amenazaron con matar a EVE, y seguimos siendo EVE, Cristina y dos, los más odiados a la hora de los odios y a la hora de presagiar la muerte. La verdad, me mataron muchas veces, ¿no? No, y acá estoy, acá estoy cantando el sol, tratando de ponerle el pecho a las balas, de abonar este debate que parece interminable. En la Argentina está todo contaminado, todo cruzado, todo enredado, entre los militantes amarillos de la muerte, los militantes del privilegio económico, de la Argentina simétrica, desinformada, los militantes de la muerte. Entre ellos y nosotros, estamos buscando cómo salvar vidas, cómo hacer para que en el mundo pueda establecerse la normalidad, la cotidianeidad, la vida plena. Como diría nuestra marca, el amor y la bondad. Por eso, hoy quise hacer, hoy quise hacer la editorial, mi último día de cuarentena. Mi último día con el bicho, en teoría. Tendrán que hacer los procedimientos de reglas, pero bueno, acá estaremos. Hay temas enormes que merecen la preocupación de todos nosotros. La verdad que, cuando uno ve a Guzmán manejando el tema de la deuda, lo ve a un tipo ejemplar, a un tipo con una extraordinaria dignidad, con un extraordinario manejo técnico, que le dice que no, y le pone límites brutales a los buitres de la tierra, como BlackRock. BlackRock, que viene a refugiarse en América Latina, porque está perdiendo la pelea mundial con China. En un mundo donde Oxford anuncia vacunas, y todos nos encogemos de hombro, y donde a la misma hora el presidente chino dice, la vacuna china va a ser gratuita para todo el mundo. Estamos pensando fuertemente en la pospandemia, cómo hacer para poner 40.000 pesos, 50, en el bolsillo de 15 millones de argentinos. Y esas propuestas van caminando, van corriendo, van construyendo esperanzas, porque quizás la pandemia nos haya dado a todos la maravillosa posibilidad de romper para todos los tiempos, con la ortodoxia capitalista, caminar a un mundo más heterogéneo, más humano, donde la vida y la libertad y la inclusión de las personas esté por encima y muy lejos de lo que desea cualquier buitre. Hoy quería estar de cualquier manera. Necesito esta radio, necesito esta editorial, lo necesito a ustedes desde lo que revelaron. Necesito a mi Argentina para seguir viviendo. Necesito que todos podamos volver a mirarnos a la cara sin los muros de la pandemia, esos muros que tanto daño nos han hecho. Y a los que me mataron hace una semana y anunciaron mi muerte en cadena nacional, les digo, tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, estoy aquí, resucitando, carajo, resucitando. Abrazo enorme, que tengan buen día. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.